Muy buenas a todos, ¿qué tal? Esto es mi mía, aquí estamos de nuevo en otro nuevo vídeo. En esta ocasión pues os traigo Pokémon Añil. He subido algún que otro vídeo de este juego, pero así gameplay creo que no he hecho. Y si os gusta, pues ya lo iré subiendo, ¿vale? Esta aventura. Yo ya he jugado, lo único que no me he pasado es la liga todavía, porque me lié a buscar Shinies y todo esto. Pero quiero volver a empezar una nueva aventura con otro inicial. En este caso, en este juego, puedes escoger a Charmander, a Squirter y Bulbasaur, que son los Pokémon de Kanto, ¿vale? Pero también han añadido a Pikachu y este Pikachu no va a ser un Pikachu cualquiera. Va a tener las mismas estadísticas que el Pikachu del Let's Go, ¿vale? Así que va a ser algo más fuerte. No va a poder evolucionar, eso sí, pero bueno, está guay, ¿no? Y bueno, pues me ha tentado un poquito escoger a Pikachu porque luego más adelante puedes conseguir a los iniciales, porque te los dan a Squirter, a Charmander y a Bulbasaur te los dan. Así que pues digo, pues empiezo con Pikachu y vamos a ver qué tal. Y también, si os gusta la serie, también deciros pues que voy a buscar Shinies. Así que mi inicial va a ser Pikachu y lo voy a buscar Shiny hasta que no me salga Shiny y no voy a seguir mi aventura. Y luego hasta que no consiga, por ejemplo, casi todo en mi equipo, o sea, todo en mi equipo va a ser Shiny. Así que los voy a buscar aquí o si hago alguna vez algún streaming también lo vais a ver, ¿vale? Y pues si os gusta este juego, pues lo subiré, ¿vale? También deciros pues que si os lo queréis descargar, os lo dejaré justo aquí abajo en la descripción de este vídeo, cómo descargar para poder jugar a este juego, ¿vale? Que es muy sencillo, no hace falta ni emulador ni nada, solo te descargas el juego, lo abres y ya está. Es muy fácil, ¿vale? Así que pues nada, vamos a jugar. Vamos a empezar una nueva partida y vamos a ver qué tal, a ver si consigo a mi Pikachu Shiny. Que a mí me hubiera gustado que también, aparte de Pikachu, pues que estuviera también Eevee. Que me hubiera encantado escoger a Eevee antes que Pikachu. Pero bueno, voy a escoger a Pikachu porque es que ya te digo que más adelante en Ciudad Celeste te dan a los iniciales. Así que, pues quiero escoger a Pikachu. Vale, pues vamos a escoger al personaje, obviamente a ella. La del medio, el pelo así moreno. Vale, le vamos a poner Mimi. Ay, ¿cómo se ponía? Ah, sí, la mayúscula, vale. Vale, Mimi. Sí, soy Mimi. Y bueno, le vamos a dejar el nombre por defecto, ¿vale? Le vamos a dejar azul. Le podía poner Gery, pero bueno, como en el juego es azul, pues ya está. Pues vamos a ver. A ver, modo clásico. Juega con Pokémon de las dos primeras generaciones. Ah. O sea, juega con Pokémon de todas las generaciones. Vale, pues espérate, a ver. Vamos a seleccionar el de modo completo, ¿no? Porque el modo clásico, solo las dos primeras generaciones que serían de Kanto y de Joen, ¿vale? O sea, de Joen de Johto, Kanto y Johto. Entonces, quiero jugar al modo completo con todas las generaciones para poder tener, pues a todos, ¿no? Modo radical no lo he probado, pero bueno, ya lo probaré. Que supongo que es ultra mega difícil. Pero venga, el modo completo. Y, obviamente, el modo normal, porque el Null Locked no lo he probado nunca. Y prefiero el modo normal. Así que a ver. Ah, vale, aquí era la bolsa. Vale, espérate. A ver que me acuerdo, vale. En verdad, podemos activar con el Alt para ir ultra mega rápido. No hemos hablado ni con esta madre ni nada. Es verdad. Ah, vale. El líder de entrenador, pues ya me lo dirá más adelante. A ver qué Pokémon vamos a conseguir. A Pikachu. Ah, Pikachu supongo que será el de la mesita esa que está ahí apartada al pobre. Como en plan. Supongo que es ese. Y si escojo a Pikachu, ¿qué Pokémon escogerá a Gery? ¿A Ivy? No sé. A ver, vamos a guardar. Vale, creo que es Pikachu, ¿vale? Sí, vale. Obviamente, si es Shiny, se tiene que ver aquí en donde pone poder, o sea, apodo de Pikachu, ¿vale? Así que en este caso, pues no me ha salido, ¿vale? Así que vamos a reiniciar el juego. Voy a poner, es verdad que no he puesto el contador. Lo vamos a poner. Vale. Pues ya tenemos. Y vamos a iniciar el juego de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Lo sabía que me iba a salir fuera de streaming! Ahí se ve, ¿veis, no? Que es un poquito más oscuro el color, ¿no? Así que es el 53 Así que vamos a aceptar Me ha salido macho Yo lo quería hembra, pero bueno Oye, ¿qué mote le pongo? Pues no lo sé Mira, si me hubiera quedado un poquito más en el streaming Lo hubiéramos conseguido Sé que parece que no se ve del todo Porque te tienes que figar mucho Pero sí que es shiny, ¿vale? Así que pues nada Vamos a empezar nuestra aventura con Pikachu Tengo que pensar a ver qué mote ponerle Porque no sé si ponerle pica 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 Le ponemos pica 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 Pues a ver, vamos a ver Pica Uy, qué mal Vamos a ver Así, vale Ay, pero no quiero las mayúsculas ahora No quiero la mayúscula A la hora Ah, porque le tengo que apretar Si no, vale Pues así Pica pica Ya veréis cómo va a ser shiny, ¿vale? Que ahora se ve ahí Súper rojito Se ve un amarillo más intenso ¿Vale? Aquí lo tenemos Vamos a ver qué naturaleza me sale Porque Es que no lo sé Prácticamente qué naturaleza me va a salir Pues hemos Hemos hecho Hemos hecho 353 Hemos hecho 353 Sobre Vamos a verlo A ver Aquí está Aquí está Eléctricos y tiene pocos PS Una nueva habilidad Así que Así que Pues nada Pues vamos a guardar la partida Obviamente Porque nos ha salido Nuestro Pikachu shiny Pues no sabía yo De estabilidad Estabilidad Sí Que tiene Bueno Pues vamos allá A ver Ah pues mira Aquí No se ve No se ve shiny Sí que se ve Al Al escogerlo Pero aquí no Pero bueno Sí que se ve ahí Vamos a Hacer un combate Pero antes Pero vamos a quitar Lo del contador El Pikachu GIF Y vamos a poner Un nuevo Fondo Vale A ver Vamos a ver Ahora Vamos a preparar A nuestro Pikachu shiny Olé Ya lo tenemos Pues venga Y vamos a combatir Contra Gery Vamos a ver Obviamente A Bulbasaur Pero no me gusta Que no se vea El shiny ahí Se ve normal Bueno Encima somos Más veloces O sea Somos pocos Veloces Bueno Bueno Lo hemos ganado Como de Ves pues no se ve Shiny ahí Ni Ni fuera Ni desde aquí A la suerte Que hemos tenido De que se Había visto Y me ha salido Con malísima naturaleza Pero bueno No pasa nada Vamos a guardar A ver Yo pensaba Yo pensaba que nos iba a dar Algo Pero no Pues vamos a ir A ciudad verde Y vamos a intentar Esquivar Que no nos salga Ni ningún shiny Así random Porque no tenemos Pokeball Creo Vamos a poner el turbo Un marip Que bueno Pues vamos a ver Uy Un referente A ver Vamos a curar a Pikachu Y tenemos que ir Pues ahora estoy Que no se si Seguir con Pikachu Porque aunque sea Una tontería De que Es shiny Pero no se ve aquí Sabes Es como que No se Aunque es shiny Vale Pero no se que hacer También me busco A Charmander No lo se Espero que no Y así continuaremos La aventura Vale Vosotros decir Continúo con Pikachu Shiny O Busco a Charmander Que ya lo conseguí La otra vez Pero Bueno Que no lo se A ver Que es por una tontería Que no se vea Que da igual Sabes Pero bueno Vale Ahora nos va a dar Lo que es la Pokédex No Y a ver Que Pokémon shiny Busco No se si irá Por el Snibut ese O que Pues sale Anda Aquí también sale Rukruf Pues mola Pues creo que voy a hacer Shiny hunting aquí Y si me sale Un Odis Pues Aunque sale Seto también Pues creo que Lo voy a dejar Aquí chicos Deciros eso Que Voy a estar aquí Buscando A ver Que Pokémon Cuál va a ser El siguiente Pokémon shiny Que solo me voy a pasar La aventura Con Pokémon shinies Si queréis Que por ejemplo Que Mi inicial No sea Pikachu Que sea por ejemplo Charmander Que Esto es una tontería Que no se vea Así shiny Pero es que No sé Lo veo Raro No me gusta Así que lo mismo Consigo a Charmander Vale Vosotros me lo podéis decir Si os gustaría Mejor Charmander Que Pikachu Porque a ver Quería probar A Pikachu Pues para Para probarlo Y tal A ver que tal Ya que es algo Mucho más fuerte Que los Pikachu Normales Este Pikachu De poco de nañil Pero es que Charmander Me gusta mucho Aunque más adelante Voy a poder conseguir A Charmander Pero bueno No sé lo que haré Vale Pero vosotros Me lo podéis dejar aquí Así que Pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo Voy a guardar aquí La partida Por si acaso Vale Así que Nos vemos Adiós Vamos a ver